Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Qué gusto para mí como siempre, pues volverlas a saludar a ustedes y bueno, como ya vieron el título seguramente, pues ya vieron que traigo aquí lanzamientos de campaña 10 pues hubieron 3 la verdad, pero yo no obtuve la prebase pero tiene un magnífico video mi querida amiga Michelle si de pronto se quieren informar sobre la prebase de Saison pues tiene un video completo de aquel producto Michi Recio pueden ir a su canal con gusto y yo voy a hablar en cambio de los otros dos, de los delineadores y los labiales que obtuve un par de cada uno, entonces pues según mi apreciación yo desde el día que me vino e hice el holding inmediatamente lo he venido probando, he querido probarlos así como que van a diario para poder ver mi opinión, pues ya la tengo entonces este, y bueno pues aquí vamos a comenzar yo obtuve estos dos tonalidades de los nuevos labiales perdón, de los nuevos delineadores long lasting, bueno los delineadores nuevos de Lebel creo que otros delineadores no habían en Lebel son los únicos por ahora porque antes se hubieron pero los descontinuaron y ahora pues han habido estos lanzamientos se supone que es un delineador líquido de larga duración y color intenso, tiene 2.5 miligramos y bueno pues yo obtuve el color Neur y el color Burgundy los dos ya tuve la oportunidad de utilizarlos y bueno pues este, voy a swatcharlos nuevamente y bueno pues luego digo mi opinión este es el color Burgundy era un color que no tenía yo en ningún tipo de delineador y se me hizo súper novedoso entonces este, pues lo obtuve y obtuve también el color negro pues el clásico, el que más usamos este y también pues ¿no? acá bueno lo que les puedo decir de estos delineadores bueno primero que vienen pequeños muy pequeños pero bueno este son muy buenos delineadores de hecho yo ahorita lo cargo el negro también me lo he puesto el Burgundy queda precioso es un color precioso café rojizo con morado es una fusión media extraña pero hermosa se ve hermoso delineado ¿qué puedo decir de este delineador? no sé por qué su fórmula es súper líquida yo apenas y puse el producto para que quede esta línea pequeña por eso no sé como que no se derramó tanto pero por ejemplo ustedes aquí están viendo que apenas se corrió este es un delineador que ustedes tienen que ponerlo con muchísimo cuidado porque su fórmula es bastante líquida entonces tiende un poco como a derramarse cada vez que uno lo pone y viene con su respectivo valín para agitarlo y poderlo mezclar entre sí es un delineador que yo me lo puse y me duró todo el día todo, todo, todo el día o sea es de larga durabilidad de hecho porque yo me maquillo una sola vez en el día y yo no tengo tiempo de retocarme de nada de nada o sea yo me maquillo una sola vez y ahí muere hasta la noche que me quito me retiro el maquillaje ¿no? entonces pues puedo decir que es un delineador súper, súper bueno este no sé exactamente cuánto es su costo en catálogo pero y bueno mis amigas como les decía pues este es un labial de larga duración que tiene un precio de 12 dólares ya este lo vi ahorita en el catálogo de L'Evil entonces pues es bastante bueno tiene ¿cómo es? mucha durabilidad es un delineador que es muy complicado al ponerlo ya que su fórmula es muy líquida pero bueno pues si tú tienes un poco de experiencia y sabes cómo aplicarte los delineadores pues no hay ningún problema pero aquí viene el pero ah vienen todas las fórmulas en punta plomón y quiero mostrarle también estos de aquí cuando cuando los los envases son súper parecidos porque este de aquí no hay manera de distinguirlo cuál es el negro y cuál es el burgundy yo lo que hago es pues marcarlos así este de aquí es como un esmalte entonces pues los marco así para yo saber cuál es cuál porque si no me vivo confundiendo pues y todo lo tengo así los labiales que los labiales que tienen todo el estuche así bueno este de aquí se distingue el color pero antes venían por ejemplo así ya yo los ven yo los los marco entonces pues es puede ser un buen tip entonces pueden aplicarlo ¿no? y lo que les decía vale 12 dólares bueno así y bueno los que les resumí ¿no? pero lo que les puedo decir que esto que es el delineador de Essica y que muchas de ustedes han probado y yo personalmente es exactamente lo mismo chicas es exactamente lo mismo este aquí es un súper buen delineador también que también creo yo que dura el mismo tiempo bueno al menos a mí lo digo por mi caso o sea me dura exactamente el mismo tiempo me marca exactamente igual tiene 5 miligramos o sea tiene el doble cuestan 8 dólares aproximadamente entonces pues yo lo que quería hacer era énfasis de que no hay nada extraordinario en el nuevo como ustedes pueden ver siento yo que incluso más negrito es el de Essica eso se queda un poco para ver yo y bueno pues mis amigas como les decía pues exactamente lo mismo déjame en los comentarios si es que los has probado y si piensas exactamente lo mismo que yo que miren ya tengo seco los 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 delineadores y me parece incluso que este aquí es un poquitín más negro y tienen para mí la misma durabilidad tiene pues el doble de producto y bueno ahí si tienes la opción de pues escoger si te gusta más en en plumón o en pincel afortunadamente este y bueno pues lo que sí los colores son diferentes porque en la línea de Essica hay como que otro tipo de colores y en la de Level que es este dorado plateado he visto que son súper potentes entonces pues también vale la pena por ahí y bueno pues vamos con los labiales yo pues obtuve tres tonos que son estos que están aquí y les voy a hablar de estos productos miren estos tres labiales que son hidrat los hidrat color mate y se supone se supone que son labiales que pues te hidratan los labios pero te quedan de manera mate no de una manera bonita se supone yo tenía altísimas expectativas de estos labiales y bueno pues solamente obtuve estos tres tonos para probar la fórmula porque pues ya les explico por qué y voy a comenzar porque yo creo que ahí este se debe de hablar de cada color no traigo no traigo labial en los míos porque voy a terminar aplicándomelo y voy a hablar primero de él el color roce almendra que era el que yo tenía puesto en mi haul anterior y bueno pues exactamente me acaba de llegar un mensaje que me comentó a mi video del haul de nat monserrate si me estás viendo un saludo que dice que no le gustó porque pues ya les explico por qué ya me imagino por qué porque tiene poca durabilidad eso fue lo que alcancé a ver de hecho no he abierto el mensaje sino que medio lo pude ver y les cuento chicas que yo este labial el día del haul yo me lo puse y apliqué la primer este capa y lo que pasa en la mayoría de los labiales de tono claro quedó super disparejo el color entonces pues ameritaba a una segunda capa entonces yo obvio puse una segunda capa bueno hice el video en cuanto me maquillé hice el video y bueno pues ahí ustedes lo pueden ver que yo lo capo pero no pasó una o dos horas que estaba horrible estaba horrible y no 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 me gustó no me gustó no me gustó se siento que no se me o sea yo tenía otras expectativas de que me iba a quedar no sé como los labiales hidrataditos no sé cómo explicarlo o sea yo o sea esta forma es una de las fórmulas que más me gusta son de estas de aquí para quienes han probado esta de aquí que es la mezcla de mate con terciopelo no sé yo tenía la expectativa de que de que ellos iban a ser así entonces yo este pensé que lo iban a ser así porque esto es lo que se está poniendo en tendencia ya como que los mates este así que te dejan seco los labios ya como que quedaron atrás es más este ya como que ahora están en tendencia estos este o sea este tipo de labiales que yo les digo ¿no? pero se quedó súper súper feo entonces yo dije no puede ser o sea la fórmula está fatal entonces pero yo decía entre mí también suele pasar con los colores claros yo tengo el mismo problema con este labial que es el color coral citric no, no este de aquí no es a ver no, no porque este de aquí sí lo he aplicado regulares ya les cuento cuál es este de los últimos que se lanzaron este que está acá perdón es el color coral viván para quienes tienen cuéntenme si es que les pasa exactamente lo mismo me hago la primer capa y queda disparejo o sea me queda como que súper raro de o sea donde lo comienzo a aplicar queda súper bien y luego pues al terminar no, o sea no, no sé si me explico pero no queda no queda bien entonces este no me gusta este este labial no me gusta por eso el color está lindo, lindo, lindo es el color coral viván y este y pasa exactamente lo mismo con este ahora yo dije entre mí pues puede ser que sean las tonalidades claras y al día siguiente pues probé el fucsia pop que es un color preciosísimo también y este o sea cambió totalmente mi expectativa de este labial yo dije no, no, no lo amo esto aquí yo me lo puse a las 10 de la mañana y yo me desmaquillo normalmente a las 10 de la noche que ya me desocupo ya me voy a pues a tomar un baño y toda la cosa ¿no? y esta chica créanme lo que estaba bastante decente hasta las 10 de la noche lo que quiere decir que yo almorcé y merendé entonces y aparte como justamente ese día como nos fuimos de paseo si no me equivoco este y como es comimos otras que una que otra cosita por ahí y esto quedó divino divino o sea precioso aparte que el color es preciosísimo pero me duró todo el día intacto 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 cabe recalcar que esto tiene una pigmentación bárbara ya me lo voy a aplicar tienen una pigmentación bárbara que no hay necesidad de poner doble capa lo que pasó con este de acá entonces yo este puse una como es una sola capa y el labial se secó mucho más rápido y me quedó divino todo el día todo todo el día yo me lo voy a aplicar ahorita para que ustedes vean como yo me lo aplico no sé si tenga que ver la forma de aplicar este porque hay quienes yo siento que con este labial uno no puede hacer esto ponerse abajo y hacer esto no puede hacer esto sino que yo lo que hago es recargar acá y espero se vea ok siento yo que la cámara no lo capta lo vibrante que es porque es una tonalidad bastante fuerte ahí lo que hago volver a ingresar el como es el aplicador y para la parte de abajo y así queda como ustedes pueden ver pues yo puse pues o sea lo ingresé el aplicador dos veces pero para cada uno de mis labios no voy a volver a poner capa porque siento que es suficiente tal vez en la cámara no se capte ahí está húmedo todavía mientras hacemos el video pues va a ir secando entonces ustedes los van a ver creanlo chicas que este labial así como yo me lo puse pues terminó al final de mis días obvio un tantito desgastado pero no se desgasta feo en primer lugar este se ve bastante decente hasta que uno lo retira pero y otra cosa que me gusta como se ve el acabado no es el no no tiene el mismo acabado que este que está acá entonces no o sea no se ve reseco no entonces veo que la fórmula funciona de acuerdo al color el segundo día el tercer día lo probé este que está acá no 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 pasó lo mismo o sea desde las 10 de la mañana literal hasta las 10 de la noche el labial seguía precioso o sea un poco desgastado no es de los labiales que se desgasta acá en la parte de en medio a lo que uno come se desgasta acá no se desgasta es como que todo así en general pero pero como que o sea un poquito nada más me entienden pero queda bastante decente y este aquí es un color divino también es el color vino cerezo la fórmula fue exactamente igual fue una fórmula muy muy buena entonces yo dije pues la fórmula al parecer funciona así poniéndome y tal vez no fue la la forma correcta de ponérmelo el día que yo lo puse este de acá entonces yo dije voy a probar entonces ayer lo probé y de hecho voy a ver si les dejo un videito por aquí de como lo apliqué y una fotito para que vean como ya queda seco y bueno pues ahora y les puedo decir que ahí me funcionó bastante bien se veía súper o sea más bonito este no tan así recargado porque quedaba de paso cuando puse las dos capas quedaba así como como bastante pasteloso como que no sé ni cómo explicarlo pero así como que como que tenías bastante producto de hecho por eso siento que se resquebrajaba horrible entonces pues no pasó eso ayer que me lo apliqué de diferente manera con una sola capa y este obvio igual tengo que decir puntos en contra tengo que decir si me duró menos y serían unas cuatro horas tal vez entonces o sea me fue mejor no unas cinco o seis horas más o menos me fue mejor pero sigue siendo una fórmula decepcionante yo obtuve nada más que tres colores porque siento que son colores repetitivos yo ya lo había dicho y lo voy a comparar con otros labiales este de aquí es el almendro rosé es un color divino es un nude precioso 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 yo lo voy a swatchar así y lo voy a comparar es un como un nude en subtono rosado y lo voy a comparar con el color de el muy popular de yo sé que si te gustan los colores nude pues has de tenerte aquí del estudio nude que es el rose nude también si no este aquí es el almendro rosé y este aquí se llama rose nude pero los voy a comparar en colores es muy parecido pero lo que la diferencia es como que tiene un tonito más rosa acá y este acá es un poquito café entonces ustedes pueden ver espero se vea así y también quise comprarlo con el color rose de cir rose de cir de los atreciopelados de level que también son labiales que me encantan y son uno de los favoritos de ustedes también miren tienen una fórmula súper diferente ya se me está secando si si se seca más rápido cuando 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 es una sola capa y traje también para comprar este de aquí más es un gloss de los vinil labial hidrá color vinil el color rose nude también miren miren díganme si no son tonalidades súper parecidas y este este aquí que es el malo amate que este ya es en barra miren no sé si se puede distinguir los colores entonces yo lo que les puedo decir chicas del color almendra rose yo traté de buscarle una forma correcta de aplicar o por lo menos que se vea mejor porque ya lo tengo comprado yo tengo que ver la manera de utilizarlo pero si tú tienes este labial quédate con este porque la fórmula es mejor te dura mucho más no se desgasta feo tiene un color súper parecido y súper lindo precios están casi similares entonces si tú tienes esa fórmula quédate con este voy a comparar el color de acá con este que está aquí que es el fucsia pop está aquí y es el que cargo aplicado en mis labios miren es un colado como es un color como fucsia morado súper bonito y yo he traído estos labiales para compararlos y lo puedo comparar con el color berry riche que para mí es exacto berry riche de la fórmula a terciopelada sino que este obviamente porque su fórmula es diferente es de terciopelo se ve diferente y este tiene que secar ¿no? y tengo también de los mate de level los estos de aquí se llaman infinity absolute el color violeta supreme para mí es igual o por lo menos muy muy parecido y el último que traje de aquí es bueno uno que ya no está en como es en vigencia pero es el color extra plum de como es de sison pero hay uno que es también plum boom algo así no recuerdo bien bien pero de avon que es el mismo y miren o sea es exactamente lo mismo yo ya les dije bueno ya ahí ya está secando no transfiere no transfiere para nada y tiene muy buena durabilidad pero como que en los colores oscuros ya les repito pero yo siento que si ustedes tienen de estos de acá no sé es mi apreciación igual y lo piensan ¿no? es cuestión de ahorrar ya que se vienen lanzamientos nuevos y bueno pues ahorita tenemos que ver la manera de ahorrar y este color que está aquí es el vino cerezo también tiene muy buena fórmula voy a tratar de dejar una foto por acá también para que vean el como es el acabado en los labios o sea ya cuando quede ya seco les voy a dejar una fotito también porque se ve precioso aplicado es un color súper súper oscuro y lo voy a swatchear de esta manera acá y lo podría comparar con el color wine yo ya lo había dicho es el color wine vamos a ver qué tanto miren chicas no le veo la diferencia no sé cuéntenme ustedes el color vino deseo de los H de Longwear para mí súper parecido y el color vino intenso vino intenso de los aterciopelados en barra de el level también díganme si no son parecidos entonces cuando cuando labiales se repiten mucho como que hay que pensarle mucho yo antes tenía la por eso tengo tantos labiales chicas ahora si tú eres una persona que no tienes muchos labiales igual no hay problema lo puedes obtener yo te recomiendo los colores si no te sabes aplicar bien te recomiendo mucho los colores oscuros que son súper buenos pero como una persona como yo que tiene muchos muchos labiales siempre tengo uno con que compararlo entonces porque yo antes cometía el grave error de comprar por ejemplo vienen una súper promoción que se yo 10 y te regalan tanto entonces yo obtenía los 10 colores pero no ya aprendí primero quiero ver su fórmula y luego pues para ver si los voy obteniendo uno poco a poco porque a veces los compraba un montón y resulta que no me gustaban y ahí están entonces pues no me parecen y bueno pues así también te puedo decir que si tienes este labial wine para mí es súper parecido entonces también le puedes pensar es una opción que te digo pero si quieres experimentar la fórmula y no tienes muchos labiales pues estaría muy bien y este de aquí pues este aquí es el vinil este es el labial vinil pero yo quería contarle que el color pimienta caliente de la fórmula nueva de este de acá es exactamente el mismo tono un rojo ladrillo que siempre es el como es el pimienta caliente y déjenme eso echarlo por acá es exactamente el mismo color ustedes saben que casi todas las líneas de labiales existe pimienta caliente es el mismo color entonces pues no sé yo solamente les dejo a criterio de ustedes si desean comprarlo si no voy a procurar dejar una fotito por aquí del color como se ve seco de nuevo este en color vino cerezo que se ve precioso también y eso es todo mis niñas creo que nada se me escapa este gracias por ver mi video les mando un super 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 beso a la distancia nos vemos hasta la próxima y las quiero besos bye